El carbón C60 se utilizó en una mina, donde todos los mineros, todas las personas que entraban a esa mina, es más, también los familiares, hay ciertos lugares radiactivos, hay ciertas sustancias, hay ciertas energías que provocan tumores. Entonces en estas minas, todos los mineros desarrollan tumores o habían desarrollado tumores y los familiares también, porque debo suponer que la gente, los personas, los mineros, cuando salían de la mina, traían cierta energía en su cuerpo, aunque se bañaran, y iban y contagiaban o transmitían esta energía a las personas, a sus familiares, y entonces empezaban a desarrollarse ciertos tumores. Ahora, cuando se dieron cuenta que existía el carbón, el carbón O60, que es carbón activado con aceite de oliva, tiene que ser batido, para preparar este tiene que ser batido a una velocidad muy lenta, para que no entre en contacto con el oxígeno, porque el oxígeno con el aceite de oliva y con el carbón, si lo mezclas frenéticamente, se contamina, entonces ya no se logra el carbón O60. Entonces, lo que se logró en esta mina es de que aquellas personas que empezaron a usar el carbón O60, hasta ahora no han desarrollado tumores. Los que toman el carbón activado, así, de esta forma. Entonces se vuelve, esto hace que las células están trabajando adecuadamente, y aquellos que no usan carbón O60, sí han desarrollado tumores. Esto ya es una investigación, o sea, está prohibido hacer experimentos con humanos. Lo único que haces es de que a unas personas les das el carbón y a otras personas no les das el carbón, y observas. No es que los tengas en un laboratorio, las personas siguen comiendo lo mismo que comen en esa zona, pero no están desarrollando tumores. Y hasta ven que la apariencia es diferente, una apariencia más, más juvenil cuando usan el carbón O60. Entonces, hay mucho por investigar, hay mucho por investigar. Con respecto al carbón O60, yo empecé a ver estos testimonios, y por eso es por lo que empecé a tener, para podérselo proporcionar a la gente. Entonces, y vamos a seguir. La verdad, yo como investigador voy a seguir investigando esto, y vamos a ver hasta dónde llega el carbón O60. Entonces.